Hola, quizás nos reconozcan como nunca nos han conocido realmente, pero nosotros somos de República Dominicana, yo soy el editor de vídeos, él es el diseñador gráfico y nosotros vamos a hacer el news el día de hoy. Correcto. Van a ver cómo es una persona profesional realmente. ¿Ustedes qué hacen aquí adentro? Sí, esta es mi silla de hecho. Ese es mi saco de hecho. Comenzamos. Y el corto especial de 6.5 minutos de pura acción de Godzilla vs. Gigant Rex ya está disponible y es que se estrenó en el evento enfocado a los Kaiju de cada año. Ya habíamos hablado anteriormente de este corto, pero ya está disponible para poder disfrutar todo el poder del rey de los monstruos. Y el anime Can Fire Cooking in another World with my absolute skill dio a conocer un tren promocional y también a otro integrante de su equipo. Esta historia nos va a presentar a un chico que en Japón pues es algo normal, realmente no destaca demasiado y un día será invocado a un nuevo mundo. Lamentablemente su invocación fue un error, ya que se esperaba invocar a uno de los tres héroes que salvarían a este nuevo mundo y lamentablemente pues él no tiene las estadísticas para siquiera convertirse en uno. Pero sí tiene una habilidad especial y es que puede invocar productos de otro mundo moderno a este. Y si bien esta habilidad no le sirve de mucho para el combate, sí le servirá para tener una vida cómoda e iniciar un restaurante en el cual conocerá a diferentes personajes que le rogarán, les suplicarán que siga cocinando para ellos. Este anime se espera que se estrene en enero del 2023. Y teniendo más personajes que renacen en otro mundo, tenemos otro con un título enorme el cual Procederé a leer. I was reincarnated as the seventh prince so I can take my time perfecting my magical abilities. Va a tener un anime. Aquí tenemos al príncipe Lloyd, realmente era un hechicero que bueno después de morir dijo yo no quiero que esto se acabe, quiero seguir practicando mis habilidades mágicas. Así que renace en el séptimo hijo de una familia de nobles. Teniendo ahora solo 10 años va a tener todo el tiempo del mundo para poder mejorar sus habilidades o eso es lo que él cree. Próximamente tendremos más noticias al respecto. Y la historia Bushuri Hanapawa Wo tendrá una adaptación animada, así se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la revista Young Ace. En esta historia vamos a conocer a Hana, una chica que se considera pues no muy atractiva dentro de la comunidad japonesa. Y que tiene como hobby favorito el cambiar las flores de su salón de clases muy temprano por la mañana antes de que lleguen sus compañeros. Lo que ella no sabe es que el chico más atractivo de su clase siempre ha estado muy curioso por saber quién es la persona que constantemente cambia las flores dentro de su aula. Así que decide también un día llegar muy temprano y cuando descubre qué es ella su relación comienza pues a avanzar un poco, a conocerse y pues quizás surja el amor. Por el momento no hay detalles sobre qué formato tendrá o cuándo se va a estrenar esta versión animada, pero yo con la pura reseña ya la estoy esperando. ¡Brillante resplandor hay aquí! Y es que tenemos el primer trailer de la esperadísima película de Slam Dog. Esta película va a estrenar en Japón a finales de año y si bien aún no tenemos noticias de si va a estrenar o no de este lado del mundo, lo que sí sabemos es que habemos una generación completa muy emocionada por volver a ver a Hanamichi Sakuragi y a todo el equipo. Esperamos pronto tenerles nuevas noticias y cruzamos los dedos para que esta película llegue a este lado del charco. Ya no conocé un nuevo vídeo promocional de la adaptación animada de Malevolent Spirit Mononogatari. En este mundo conoceremos a los Tsukumugami, los cuales son espíritus que llegan al mundo humano para poseer objetos los cuales pueden convertirse pues en violentos, pacíficos o irracionales. Es aquí donde aparece un clan especial el cual tiene la tarea de llevar estos espíritus al lugar al que pertenecen. Pero básicamente uno de sus integrantes no lo soporta, así que su abuelo decide mandarlo a un pueblo en el cual tendrá una interacción más cercana con estos espíritus. Y aquí es donde descubriremos si este integrante llamado Hyuma podrá deshacerse de su vida o vivir con ella toda su vida. Este anime se espera que se estrene en enero del 2023. Y corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos porque Uma Musume Pretty Derby anuncia que su tercera temporada está en camino. Y eso no es todo porque viene con un spin-off nuevo titulado Road to the Top. Este spin-off se va a estrenar en YouTube a partir de primavera del siguiente año y las protagonistas van a ser otro trío de caballitas corredoras idols diferentes a las que ya conocemos. Pronto más información. Buenas noticias, ya que el anime The Ice Guy and the Skull Female Collie dio a conocer, espérense porque dio a conocer muchísima información, imagen promocional, trailer promocional, fecha de estreno e información de su opening y su ending. Vamos a iniciar con la fecha de estreno que será el próximo 4 de enero del 2023. El opening irá por parte de Takao Sakuma interpretando Frozen Midnight. Mientras que el ending será interpretado por No Blue con el tema linario. En esta historia vamos a conocer a dos personajes muy interesantes. El primero es un chico recién llegado, el cual es descendiente de una mujer de las nieves. Y que cada vez que él tiene un sentimiento especial o que quiere revelar cómo se siente en ese momento, puede crear ventiscas, puede crear hielo, puede crear muñecos de nieve. Lo que no saben es que él se encuentra perdidamente enamorado de una de sus compañeras del trabajo. Así que pues obviamente tiene que cuidar lo que siente para que no se dé cuenta. Lo que también no sabemos es que ella también siente un aprecio, un apego especial por este compañero y obviamente no lo puede revelar. Poco a poco iremos conociendo la historia de amor de estos dos personajes. El pasado 6 de noviembre los fans de Sword Art Online estuvieron en festejo de cierta forma. Y es que en la historia ficticia, que pronto no lo será y ojito aquí, se nos revelaba que esta fue la fecha donde el incidente ocurrió y varios jugadores terminaron atrapados. Además de darnos a conocer que viene una nueva película original de la franquicia, también varios fans celebraron a su modo, entre ellos el fundador de Oculus VR, el diseñador original del Oculus Rift, que Dios mío no podía saberse, era fan de esta franquicia. O es fan, porque para celebrar este lanzamiento, creó su propio visor, que si mueres en el juego, mueres en la vida real. Palmer Lucky creó un visor que tiene tres, como decirlo, compartimientos con dinamita que explotarán tu cabeza si mueres en el juego. Esto con una serie de parpadeos rojos programados, que si pasan, pues perderán la cabeza por el juego literalmente. Esto lo subió en su cuenta oficial de Twitter y si bien no dice que va a salir a la venta, aquí una lista de juegos que no podrás jugar con este accesorio si es que quieres conservar la cabeza. Todos los de la Virtual Boy. Y si te preguntas qué es la Virtual Boy, yo te diré exacto. ¿Qué opinas? ¿Comprarías o no este dispositivo? Y lamentables noticias, ya que a través de la cuenta oficial del anime Golden Kamui, se dio a conocer que uno de los principales integrantes del equipo de la realización de este anime había fallecido. Por el momento no se han dado a conocer los motivos o el integrante que lamentablemente perdió la vida, pero sí nos han dado a conocer que los episodios 43 al 49 de la serie se pospondrán hasta nueva fecha. Desde aquí les mandamos nuestro más sentido pésame amigos familiares de este integrante. Y Crunchyroll te sigue dando más porque el catálogo de películas se incrementa a partir del 17 de noviembre y empezamos con King of Thorns. Después viene Origin, Spirit of the Past y cerramos el 24 de noviembre con la primer película de South Progressive. Así que agárrate porque no te la vas a acabar. PlayStation lanzó un video promocional de 30 segundos en el cual nos mostraron los diferentes juegos que serán exclusivos para su plataforma, en donde vimos títulos como God of War Ragnarok. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al ver que lo más nuevo de Final Fantasy formará parte de esta exclusividad en los primeros seis meses de su lanzamiento? Por el momento no hay una fecha específica, pero sí se espera que se lance este videojuego de Final Fantasy para verano del 2023. Y Reiki Kawahara va a estrenar, o más bien ya estrenó una nueva historia en formato novela ligera. Les voy a contar de qué trata. Y si no recuerdan quién es Reiki, bueno es el creador de Sword Art Online. Tenemos a un estudiante que entra a un juego de realidad virtual, queda desmayado, despierta y la realidad queda mezclada. Una realidad que podría resultar mortal. Y no, no me refiero a Sword Art Online, me refiero a Demon Crest, del mismo creador de Sword Art Online. ¿Se parece la sinopsis? Quizás, pero los diseños son nuevos, igual que el sombrero. Si entendiste la referencia, déjalo en comentarios. Vamos a tener que esperar un poquito más porque acaba de salir en Japón, pero esperamos pronto poderlo conseguir por otros medios como es Amazon, que llega a traer varias novelas a este lado del charco. Y falta poco para el estreno en Japón de la película The That Time I Got In Paradise Slime. Y cuál fue la sorpresa que en un evento especial para la película confirmaron una tercera temporada. Así es, lo están escuchando mal y junto con el anuncio nos han revelado su primera imagen promocional. Por el momento no han revelado cuántos episodios tendrá, quién será el staff o la fecha de salida, pero en el que estaremos al tanto de más detalles, lo estaremos. Y atención porque este 18, 19 y 20 de noviembre en Nueva York se va a llevar a cabo la anime New York City, en donde Crunchyroll va a estar muy presente. Y es que no solamente está como parte de los patrocinadores del evento, sino que va a tener paneles especiales, entre ellos el estreno del primer capítulo de la nueva serie de Trigon, titulada Trigon Stamped. ¡Bash! La estampida está de regreso y pronto, muy pronto estrenará en la plataforma, porque será en la temporada de invierno, enero del 2023, cuando lo veamos de regreso. Y con eso terminamos el recuento de la semana. Es increíble volverlos a ver. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que bueno que nos deshicimos de los impostores. Y también seguir las noticias semana a semana en nuestra página de noticias, www.crunchyroll.com, diagonalios. O también visitar nuestra página de Facebook, Noticias Crunchyroll. Agradecemos sus comentarios, sus mensajes, compartidas, ¡Sálvennos! ¡Yo soy Dulce! Yo soy Ruyín. Yo soy Oman. Y yo, Alemilio. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!